¿Tú cómo les llamarías? ¿Pérdidas o experiencias? En todos los libros que nos acercan al tema del envejecimiento y la vejez, nos dicen que en esta etapa vamos teniendo pérdidas diversas. Que pierdes la salud, la independencia, que te enfrentas a la jubilación, al nido vacío, que pierdes el lugar que tenías en tu propia familia. Y sí, sin duda hay pérdidas muy dolorosas, no solo en la vejez, sino a lo largo de toda la vida. La pérdida de un hijo o una hija, la muerte de una pareja con la que te llevabas bien, tu mascota. Pero hay pérdidas que no lo son tanto. Existe un entrenamiento cultural que nos advierte del fuerte golpe que significa, por ejemplo, que los hijos se vayan de casa. Exageran. No es una pérdida y mucho menos una tragedia. Nosotros nos fuimos de casa alguna vez para hacer nuestra vida, para seguir al amor, un sueño, una meta. Y si entendemos que los hijos y las hijas tienen los suyos y los saludables que no permanezcan en casa, pues su salida será un acierto, pero no una pérdida y mucho menos un fracaso. Bravo, lo hicimos bien. Hay que analizar el evento y quitarle la carga que le confiere la palabra pérdida. Otro caso, la jubilación no es una pérdida. Nos enseñaron a vivirla como una pérdida del trabajo, pero no lo es. Pérdida es que te corran, que se queme tu negocio. Pero la jubilación es un proceso y podemos prepararnos para recibirlo. Insisto, hay que resignificar. Afirmar que llegar a la vejez es caer en el territorio de las pérdidas, hoy es muy amenazante. Sí las hay, pero hay que resignificarlas. A esta lista de pérdidas se suma el rompimiento de pareja, que en ocasiones es muy saludable, sobre todo cuando se trataba de una relación destructiva y tóxica. La viudez sorpresiva, eso es otra cosa. Es una pérdida y un duelo muy, muy doloroso. Pero en ocasiones, la gravedad de una enfermedad nos lleva a desear la muerte para que esa persona amada no siga sufriendo. Ese es otro tipo de pérdida. La pérdida de la independencia y el desarrollo de una discapacidad es algo muy difícil de procesar. La pérdida de tu espacio vital, del ingreso económico para satisfacer mínimamente tus necesidades. Claro que son pérdidas, pero aquí aparece otra palabra. Nuestra resiliencia, nuestra capacidad de resistir un golpe, un evento traumático, pero tener la capacidad de transformarlo en vida y fortaleza. Por eso estamos aquí, hablando de envejecimiento y vejez, porque hemos resistido y transformado, porque aunque la cultura nos imponga algunas ideas y conceptos, hemos sido capaces de crear otros para continuar el camino. Es el momento para reflexionar y saber que para hablar de la nueva vejez, de los nuevos viejos y las nuevas viejas, tenemos que resignificar algunos sucesos, aplicar la resiliencia en otros, pero no quedarnos con la amenazadora idea que envejecer es perderlo todo. No es así. ¿Cómo las llamaría usted? ¿Experiencia o pérdida?